¿Cómo voy a quererte? ¿Cómo voy a esperarte? ¿Cómo no voy a esperarte? Si todo el tiempo te llevo en la mente de mis sueños Con mi corazón muy feliz ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente de mis sueños Que en mi corazón Ni la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas Si todo el tiempo te llevo en mi mente de mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia, ni la distancia de todos los tiempos Ni la distancia de todos los tiempos Ni la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni la distancia de todos los tiempos Ni la distancia de todos los tiempos Ni los caminos que no he caminado No quiero perderte amor, amor, no quiero perderte amor ¿Cómo no voy a... ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a quererte?